¿Cómo comprar unas botas de trekking que nos vayan bien? Para andar en montaña, donde nos podemos encontrar barro, nos podemos encontrar gravas, nos podemos encontrar piedra, nos podemos encontrar lluvia, podemos encontrar algo de nieve, etc. Por lo tanto estamos expuestos a los elementos en el medio natural, afortunadamente además. ¿Qué planteamiento que os recomiendo? Yo siempre os recomiendo que la primera sensación que tenéis que tener con una bota es el confort. Una bota que no es confortable probablemente no lo sea en los próximos usos. Por lo tanto a la hora de escoger esta bota buscar confort. Vosotros sabéis que el calzado no todo es igual y que por lo tanto un calzado que me vaya bien a mí no tiene por qué irle bien a un compañero. ¿Por qué? Porque yo tengo el pie fino y mi compañero tiene un pie ancho. Por lo tanto, primera decisión importante. Escoger bien la horma de tu zapato, en definitiva. Segundo factor. ¿Cuál es mi número? Bueno, pues para saber cuál es nuestro número, lo que yo recomiendo siempre es, con la bota abierta, desabrochada, la dejaremos en el suelo. Me quito mi zapato, me quito mi calcetín. También me pongo el calcetín de montaña, porque hay que probársela con el calcetín de montaña. No vale ir a buscar unas botas con el calcetín de los mocasines. Siempre el calcetín de montaña y nos lo ponemos, que nos ajuste bien, que no nos haga arrugas. Y colocamos nuestro pie dentro de la bota, de manera que con la bota desabrochada, tirando el pie hacia adelante, hasta que nos toque la punta, detrás, siempre tiene que entrar el dedo. Ese espacio que queda ahí detrás, es el que nos quedará adelante cuando nos abrochemos. Damos un golpe de talón, nos abrochamos nuestra bota, ajustamos nuestros cordones. Importante, ¿cómo ajustamos una bota? Pues mira, la parte del empeine la ajustamos en una fuerza suficiente como para que la bota no nos caiga de talón. Y la parte superior, yo normalmente aconsejo no ajustarla demasiado fuerte, que desde el punto de vista, diríamos, biomecánico, nos permita tener movilidad en el tobillo. Las botas son altas y nos protegen de las torceduras laterales, pero nos tiene que permitir mover el pie en esta dirección. Si cogemos la bota bien de tamaño, quiere decir que cuando llevemos horas andando y dilate el pie, tendrá sitio, que en bajada no golpearemos delante. Por lo tanto, con muy poco detalle, muy poco detalle, quiere decir, un calcetín que sea el adecuado y el número adecuado de bota, a partir de aquí podemos escoger una variedad increíble de botas. Hay más duras, más blandas, con gomas Vibram, cosas para mí fundamentales. Pues una bota de trekking tiene que ser impermeable. Una bota de trekking tiene que estar muy bien cosida, muy fuerte, ha de ser resistente. Estamos comprando un producto que muchas veces vale bastante pasta y queremos que nos dure muchos años. Si no nos equivocamos de número, vamos a andar cómodos, vamos a andar secos, vamos a estar calientes y además nos va a dar confort. Bueno, vamos a estar preocupándonos, preocupándonos única y exclusivamente de la actividad, de ver el paisaje, de gozar con la naturaleza y no preocupados de las llagas, me aprieta, me duele. Bueno, espero que con esta explicación de cómo comprarnos unas botas de trekking, pues os ayude. Venga, hasta otra.